Y BUENAS A TODOS CHAVALES Y ESTAMOS EN UN NUEVO VIDEO PARA EL CANAL ¿Dónde está tu honor basura? ¿Eres una completa vergüenza? ¿No te mereces el respeto de... El día de hoy chavalotes vamos con la segunda parte de cómo conseguir gemas totalmente gratis en el Monster Legends Es bellísimo Pero antes de comenzar chavalotes recordar que aquí tenemos al Choy Bailando hay que suscribirse al canal ¡Chobi ponme el meme del día de hoy! Eh, mira esto ¿Lo ves? Espera, espera, atento eh, que va a tardar un poco Tú míralo eh No Si es la primera vez que ves un video mío por favor deja tu comentario y tu likeazo Así que chalotes, como les había dicho hace un mes, exactamente el día 24 de marzo Hice un video chalotes donde les dije que iba a hacer una recapitulación de todas las gemas que juntara en un mes completo Bueno chalotes, he juntado un total de 760 gemas porque tenía 15 al iniciar ese reto Ahora la pregunta del millón de Prodigy, ¿Cómo conseguiste esas 760 gemas en un mes completito? Si yo no llego ni siquiera a las 200 Bueno chalotes, aquí va lo interesante Dependiendo, esto es importante mencionarlo, dependiendo del nivel al que tú te encuentres Ese nivel de gemas, la cantidad que tú vas a poder obtener Más o menos en un nivel 50 deberías de estar obteniendo unas 150 gemas a 200 Y a partir de nivel 100 tendrías ya que estar recapitulando La cantidad de gemas que yo estoy consiguiendo que son alrededor Vamos a redondearlo en 750 para hacer un número entero y que no tengamos que hacer ahí varias operaciones Así que chavalotes, chavalotes, el día de hoy van a conocer mi secreto Así como lo escuchan el día de hoy van a ver cuánto, cuánto y cómo consigo esas gemitas Pero bueno chavalotes, antes de comenzar y esto es importante Les quería comentar, hace más o menos como unos 3-4 días subí una encuesta a la comunidad del canal En el cual les dije chavalotes si querían que jugáramos el Minecraft Que invitara a la gente, que se uniera a la llamada y me dijeron que sí Así que chavalotes, vean aquí tenemos otras 20 gemas De hecho le podemos sumar, ahora serían 700 Bueno es que ya estamos a 26, no, esas las vamos a dejar para después Ahorita vamos a contemplar solamente 750 gemas Como les decía chavalotes me dijeron que sí Así que lo que voy a tratar de hacer O no sé si alguno de ustedes chavalotes me puede apoyar Enviándome mensaje, obviamente si lo saben hacer Para poder vincular el online, hacer un mapa chavalotes Y que ustedes se puedan unir para poder jugar La idea más o menos sería estar grabando entre el día miércoles, jueves y viernes Que son los días que yo puedo Obviamente pues grabar un par de capítulos cada día Para poderlos dejar programados Y subir, no sé, a lo mejor cada dos días la serie chavalotes Y obviamente pues también que ustedes tengan más participación Y que puedan platicar e interactuar conmigo Que eso sería bastante bueno Así que chavalotes voy a investigarlo Y si alguno de ustedes sabe Envíenme mensaje a cualquiera de mis redes sociales Que está aquí abajo Instagram ya no le estoy ocupando mucho Igual vayan a seguir Igual, o sea, no importa Pero ya no me envíen mensaje por Instagram Porque no los voy a contestar Pero bueno, ahora sí chavalotes A ver ya de prodigy Cállate, cállate la boca Y dinos cómo conseguiste esas 750 gemas Lo principal chavalotes Obviamente es pasarse la mazmorra de recursos Esto como siempre digo chavalotes Mazmorra fácil, mazmorra difícil Que sale el día miércoles Más o menos aquí nos vamos a llevar Unas 70 gemas Cada semanita Si lo multiplicamos por 4 Que es todo el mes Son como 240 gemas En total las que nos vamos a poder llevar Solamente con la mazmorra Ya sea la del día lunes Y la del día miércoles Después chavalotes También tenemos las mazmorras de saga Que esto traten de aprovecharlo Lo más que se pueda Porque recordar chavalotes Que en la primera semana Nosotros tenemos la posibilidad De hecho a este le queda ya 9 días Tengo que darle cañita Tenemos la posibilidad de llevarnos Un extra de gemas Y yo por ejemplo Con la de ¿Cómo se llama? El archedrui Saqué una buena cantidad De gemas también Y obviamente pues eso Fue sumando Para poder llegar A esta cantidad Ahora chavalotes Importante También Tenemos un reto Semanal De fiebre del oro Que de hecho A este no le podemos llamar Semanal Sino cada 2 semanas Ya que Va rotándose Con un evento de cruce Ese no se lo recomiendo De hecho No se como chalotes Juntar tanto puntaje Para quedar en una buena posición Pero si les recomiendo Este de oro El día El día viernes Perdón Tenemos también Un reto Semanal de comida Que ahí no nada más Les recomiendo Participar Para poder Completar el objetivo Que en mi nivel Me dan 20 gemas Al momento de Gastar 15 millones De comida Sino que también Trato de quedar Entre los primeros 500 Del ranking Para que me den Estas 25 gemas Que tenemos Por acá Ahora chalotes El otro tip También En el reto De runas Esto Mucho ojo Por favor chalotes Esto me lo preguntan Bastante Como quedo En primer lugar En el reto De runas Lo principal Es dejar Ya puesta Una runa De nivel X Un día Antes del evento El día Del evento Sale el miércoles Por la madrugada Aquí en México Yo por ejemplo Lo que hago Es poner Esta runa Desde el día Martes Por la madrugada De hecho Este día Lo puse antes Vean aquí Ya la tengo creada Y la voy a reclamar Hasta el día de mañana Y ahí por ejemplo También quedo Entre los primeros 5000 Para poderme Llevar Las 25 gemas Y obviamente Chalotes Eso va sumando Poquito a poquito Y más o menos Haces una cantidad De unas 300 gemas Entre las 4 semanas De los retos Tanto de oro De comida Y de runas Ahora Chalotes También La otra manera En la que yo Conseguí Gemas Y esto fue Mucha suerte Fue en la mazmorra De monstergoot Perdón En la ruleta De monstergoot Como saben Chalotes Cada 5 nodos Nosotros tenemos La posibilidad De llevarnos Hasta 100 gemas Te puede salir Una Te pueden salir 10 Te pueden salir 50 O te pueden Salir 100 Yo tuve La fortuna De que me Salieran 100 Y más o menos 100 son las Que estoy ganando Por mes Así que Esa fue La otra manera En la que yo Pude obtener 100 gemas Con un anuncio O sea Literal Viendo un anuncio Saqué 100 gemas Ahora Chalotes También La otra La otra Cosita Que tuvimos Para poder Obtener gemas En este momento Chavales Vamos a entrar Aquí A la mazmorra Bueno Volvemos a las mazmorras De saga Nosotros Tenemos la oportunidad Chalotes De girar Una ruleta Vamos a entrar Aquí a la era silvestre Vamos a darle Aquí a Bada Melter Y nosotros Chalotes Al momento De que Ganamos Un combate Tenemos la oportunidad De girar Una ruletita Hay chavalotes También Tenemos la posibilidad Y es por eso Que es importante Pasarse Esta mazmorra Hasta donde llegue No importa Chalotes Pero pasensela En los primeros días Porque la ruleta Y también Como ya les enseñé Chalotes Tenemos un contador Donde nos van a dar Gemas Y esto es importante Porque vean En una ruleta Puedes llegar Hasta sacar Cinco gemas Y obviamente Chalotes Si giraste la ruleta Varias veces Ya en los diferentes Nodos Mínimo Te vas a llevar Otras ¿Qué? Otras 50 gemas Con pura ruleta Chalotes Y esto obviamente Hace que sume Todavía más La cuenta De esas 750 Que nosotros Hemos conseguido Y en teoría Eso es lo único Que yo pude hacer Como ven Son acciones Que se realizan De una manera Sencillita Chalotes Hay otro detalle También en donde Yo estoy Consiguiendo gemas Esto es De pues La mínima cantidad Pero aún así Si lo comparas En un mes completo Te vas a llevar Otras 30 gemas Dependiendo de Si el mes Tiene 30 días O tiene 31 días Aquí en los objetivos Chalotes Nos van a dar La recompensa De 3 gemitas Y de hecho No son 30 Son 90 En total Si te completas Todos los objetivos Diarios Porque si Dura 30 días El mes Por 3 gemas Pues si Son 90 gemas Las que te vas a llevar Aparte Chalotes Yo estuve Obteniendo Los logros Como ven Aquí tengo Por reclamar 20 gemas Más Estas No las sumamos A la cuenta Pero también Le he estado Dando cañita A esto Para poder juntar La mayor cantidad De gemas Y chavalotes En conclusión Estas son todas Las formas En las cuales Yo pude obtener Gemas Para llegar A esa cantidad De 750 gemitas En un mes completo Y como vieron Ahorita Así de fácil Así de sencillo Pude obtener Otras 20 gemas De aquí Y otras 20 gemas De los objetivos Así O sea En un abrir Y cerrar de ojos En menos de 10 minutos Que está durando Este video Yo conseguí 40 gemitas Así de rápido Pero bueno Pues chavalotes Esta es la forma En la cual Ustedes van a poder Conseguir la mayor Cantidad de gemas Ya les dije En general Donde las pueden Conseguir totalmente Free to play Obviamente Ya las que Yo compré Por el evento De fraternidad Me las gasté Esas no las estoy contando De hecho Traté de gastarme Exactamente La cuenta De 300 gemas En la progresiva Y en los eventos De cruce Pero bueno Pues chavalotes Después de todo esto Yo voy a dejar Este videito Por aquí Espero les haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.